Muchas gracias, qué grato tenerlos aquí en este encuentro, en esta quinta cumbre de diálogo social que como ustedes saben ha sido uno de los proyectos bandera del Ministerio Público. Quiero darles la bienvenida a todos y si ustedes me permiten además de los saludos protocolarios un saludo muy especial al padre Francisco de Ruh, presidente de la Comisión de la Verdad, a Monseñor Héctor Fabio Henao de la Conferencia Episcopal, a la doctora Nubiestela Martínez, presidenta del Partido Centro Democrático, a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, doctor Carlos Alfonso Negres, muchas gracias por acompañarnos, un agradecimiento a todos los representantes de las organizaciones sociales aquí presentes, pero si ustedes me permiten yo quería hacer una mención expresa a todo el grupo promotor de esta cumbre para comenzar, a Hernando José Gómez, a Aníbal Fernández de Soto, a Carlos Lemuán, a Carlos Enrique Moreno, a Aurora Vergara, a María Victoria Llorente, a Manuel Ramiro Muñoz, esa alma de la cumbre desde la Universidad Javeriana de Cali, a Luis Fernando Paipilla, a Luis Fernando, muchas gracias por todo este aporte tan grande que se ha hecho a esta cumbre, a Fabio Velásquez y particularmente al grupo de Luis Fernando Arias, de Jorge Mario Aristizábal, de Guillermo Cardón, aquí presente también, de David Escobar, de Juliet Rinqueón, y sobre todo para todo el equipo de la Procuraduría Delegada de Entidades Territoriales. Doctora Miriam Méndez, sin su concurso, sin su liderazgo, sin su compromiso, nada de esto hubiera sido posible. ¿Usted cómo se tomó en serio cuando creamos la Delegada de Entidades Territoriales y qué cantidad de logros en tantos campos? Pero el más importante de todos, como uno de los legados más trascendentales, creo yo, de esta gestión en el Ministerio Público, ha sido precisamente crear este espacio. Porque de alguna manera, queridos colegas, hoy termina un ciclo, un ciclo iniciado en el 2018 como una apuesta para convertir las violencias en consensos para el desarrollo, convertir las discrepancias en oportunidades para construir agendas comunes. Este espacio de encuentro de líderes sociales, empresariales, políticos, institucionales, yo creo que es único en este momento en Colombia. Y por eso, hoy lo entregaremos a ustedes, para que se mantenga, para que sea sostenible, para mostrar los resultados concretos, que es exactamente el propósito de esta reunión del día de hoy. Nos cogió la pandemia en el último año de administración de la Procuraduría y en el caso de ustedes, los promotores precisamente de esta iniciativa, sucedió exactamente lo contrario de lo que sucedió con otras iniciativas. Nadie bajó la guardia, se multiplicó el trabajo. La pandemia, como todos sabemos, está dejando una cota de más de 31 mil muertos, pero la violencia está dejando otra de unos 10 mil más. Y por eso, como ustedes lo repitieron, en estas más de 80 reuniones que se dieron en los últimos ocho meses, donde estuvieron representadas todas las organizaciones sociales, empresariales, políticas, la violencia ha demostrado ser más letal que el coronavirus. Y esa violencia no se ha terminado, esa violencia no ha cesado, esa violencia, por el contrario, se encuentra agudizada. Por eso, la pandemia le da más razones de existencia a una instancia como esta cumbre de diálogo social. La pandemia obliga más que nunca a abandonar la polarización y el extremismo, a avanzar en la cohesión. Muchos han sostenido que la polarización es necesaria dentro de las democracias, que la polarización hace parte del debate público, hace parte cuando construye, pero no cuando destruye. Y eso es lo que lamentablemente ha venido sucediendo por el extremismo, que en este momento caracteriza muchas posiciones de tantos liderazgos en Colombia. ¿Y qué es lo que ha quedado aquí siempre fuera de esta mesa de diálogo? Al fin y al cabo, nuestra devisa ha sido superar todas esas diferencias, todos esos enfrentamientos y discrepancias por las vías democráticas, por la vida del diálogo como herramienta insustituible, para superar esas divisiones y lograr los consensos. Los consensos que han sido tan esquivos en la historia reciente de Colombia. El último consenso grande fue la Constitución de 1991 y ojalá pudiéramos repetir ese momento antes de sumirnos en la debacle electoral del año 2022. Hay que buscar cómo renovamos ese espíritu de acuerdos, de convergencias, de pactos, que en este momento, repito, parece tan esquivo. Lo que ha hecho esta cumbre ha sido unir una cantidad de voces en esa polifonía donde ha habido tantas opiniones divergentes, pero hemos logrado precisamente apuntar en una sola dirección a todo lo que nos une. Esa cantidad de voces que para cada uno de ustedes, y por eso yo quiero agradecerlo, porque al fin y al cabo lo que ha hecho la Procuraduría sería ser simplemente facilitador de todo este proceso, ha sido relevar la responsabilidad de cada uno de nosotros con este momento histórico que vive el país, en donde buscar la cohesión es la primera de las metas. Buscar la cohesión para además entender las posiciones de los demás que sean divergentes, distintas a los de cada uno de nosotros, pero poder, en primer lugar, estudiar las problemáticas con un poco de empatía y de responsabilidad y presentar soluciones que pueden ser soluciones compartidas en un gran esfuerzo de construcción colectiva que es precisamente lo que ha venido persiguiendo esta cumbre. Porque al fin y al cabo han dicho los politólogos que los acuerdos de paz y el proceso de paz convirtió a los conflictos armados en conflictos sociales. Lo que no hemos hecho es tomar la oportunidad de los conflictos sociales para que sean un tránsito necesario hacia la reconciliación. Y ese tránsito hacia la reconciliación supone primero que todo recuperar la confianza en el diálogo entre nosotros mismos, en la cultura del encuentro de la que ha hablado el Papa Francisco, que es tan importante en este momento y que ha sido destacada además por todos ustedes en todas las expresiones que han hecho ante la opinión pública de lo que representa esta cumbre para el futuro del país. No se trata pues de ceder una vez más ante visiones apocalípticas, de rendición ante la imposibilidad de ceder frente a los extremos y de seguir en esa senda que indiscutiblemente es una senda suicida. Porque el progreso viene cuando hay objetivos comunes, el progreso viene cuando hay unidad en las sociedades respetando las diferencias y la diversidad. Esa es la magia que tiene el diálogo social, que ha sido precisamente el sentido desde nuestra primera cumbre en Cerrito Valle y que ha sido un factor fundamental de generar unos escenarios de bienestar y de defensa de la vida en otros países. Por eso, yo creo que uno de los mensajes importantes de todo este proceso de las cumbres ha sido que todavía es posible construir colectivamente consensos, acuerdos, pactos por la vida del diálogo social. Esto exige, sin duda alguna, una gran audacia, porque en cada uno de ustedes ha habido renuncias, no a principios ni a valores fundamentales, sino todo aquello que se puede convertir en un obstáculo para lograr el consenso. Nunca la unanimidad necesariamente, pero sí el consenso y el respeto de la opinión del otro. Este proceso, como ustedes lo saben, comenzó en Cerrito Valle hace más de dos años y ha convocado el liderazgo en Colombia en todas sus expresiones. Y yo quiero agradecerles a todos el haber estado siempre atentos y listos a participar en todo este proceso. Al fin y al cabo, esa cohesión que se ha dado alrededor de esta mesa creo que ha marcado también transformaciones institucionales al interior de la Procuraduría y por supuesto del Estado. Yo creo que estas instancias de diálogo social se tienen que abrir camino. Es la única forma de salir adelante. Nosotros lo hicimos, como ya lo mencionaba, creando una delegada dentro de la Procuraduría dedicada a estos temas específicamente. Y esto ha probado que en este momento es posible abandonar también las posiciones extremas. Y creemos que la cumbre es un activo social fundamental para este país, para esta nación y nos enorgullece el haber propiciado este espacio. Al fin y al cabo, y es bueno reiterarlo, el diálogo social es la única respuesta a la polarización, al extremismo, a las divisiones. Pensar en las de más de 100 reuniones, porque durante la pandemia creo que ustedes se reunieron más de 80 veces, y súmenle 20 o 30 más que se dieron desde Cerrito con más de 136 organizaciones, centenares de horas de debate, nos van a llevar a esos documentos que ustedes tan juiciosamente han redactado y que tienen ese valor, el valor de la legitimidad del consenso, que es al fin y al cabo lo que necesita este país en este momento. Los resultados de la cumbre fundamentales tienen que ver con la forma como se ha podido crear confianza entre los representantes de diversos sectores aquí en esta mesa. En la forma como se produce el reconocimiento que es al fin y al cabo lo que exigen las minorías en este país y las organizaciones sociales. Un reconocimiento en la interlocución para plantear soluciones a la problemática del país. La metodología diseñada por nuestra Procuraduría Delegada ha facilitado precisamente esa interacción. Una interacción en donde todos somos pares. Aquí no ha habido jerarquías. Aquí no ha habido imposiciones. Aquí no ha habido planteamientos unilaterales que se traen a la fuerza para decidirlos en la mesa. Y repito, esa es la magia. Desde mayo, y yo quiero resaltar el esfuerzo de todos ustedes, desde mayo este grupo promotor que ya mencioné y a quien agradezco una vez más todo este empeño, puso sobre la mesa la necesidad de acuerdo con lo que convenimos en la cumbre de Cartagena, que hubiera una agenda concreta para la cumbre hacia el futuro. Y de ahí salió, en primer lugar, lo que era la idea primigenia de todo este esfuerzo y era generar un pacto de respeto un pacto nacional por la vida, un pacto nacional por la vida, una cosa elemental dentro de una sociedad civilizada. Y se escogieron, además, simultáneamente en términos del bienestar, los cinco temas que hoy van a ser parte, que son los ejes medulares del esfuerzo de esta cumbre. En primer lugar, el retorno al campo, la protección social y el ingreso mínimo vital, la vida digna y el liderazgo, los temas de reconocimiento y diversidad y los temas de ciudadanía en acción. Y cada grupo hizo un análisis de la problemática, cada grupo hizo unas propuestas y está sugiriendo unas acciones que es precisamente lo que tiene que salir de esta reunión en las próximas horas. No contentos con ello, se acudió a una herramienta que es una herramienta absolutamente novedosa en materia de innovación, en elaboración de políticas públicas que los canadienses han llamado las asambleas democráticas. Y aquí aparecieron lo que se llamaron los mini-publics. El primero de ellos se dio con una cantidad grande de ciudadanos, con más de 120 ciudadanos el pasado sábado 26 de septiembre, con el propósito de poner a consideración de los ciudadanos de a pie todas las propuestas que salieron de la mente, por supuesto, y de la experiencia de los líderes en esta cumbre. Y gracias, yo quiero, doctor Carlos Lemoine, agradecerle una vez más al Centro Nacional de Consultoría y a usted por haber impulsado este proceso. Un proceso único en Colombia en términos de democratización, en términos de legitimidad de lo que viene aquí en adelante, como al Laboratorio de Innovación Democrática, el Laboratorio de Idemus, por la mística que le ha puesto a eso. Este laboratorio ha traído estas experiencias del exterior, una herramienta de democracia participativa que es fundamental, que está dando resultados en muchas partes, aún, por supuesto, en estas épocas de pandemia. Y todo eso ha inspirado la lógica y la filosofía del consenso en estos grupos de trabajo. Al fin y al cabo, el eje del diálogo tendrá que seguir siendo la participación ciudadana y ahí tenemos que seguir avanzando. Lo decíamos ayer en una reunión de balance de los 30 años de la Constitución, lo sabe mejor que nadie porque es el gran experto en estos temas, el doctor Fabio Velázquez, lo ha enfatizado a la comisión que coordina el doctor Aníbal Fernández de Soto y aquí la clave es poder seguir profundizando esos mecanismos de participación ciudadana donde quedamos prácticamente en grandes proclamaciones retóricas pero pocas acciones en la práctica. Como conclusiones previas de y yo me atrevería a formular algunas, yo diría varias cosas que ya he reiterado a lo largo de estos minutos. En primer lugar, que sí es posible sacudirse del extremismo y atreverse a dialogar. Lo valiente es dialogar, es una de las consignas, es el lema precisamente de esta cumbre de diálogo social. Lo segundo es que sí es posible construir consensos de manera colectiva, transformando el conflicto en oportunidades y transformando la violencia en consensos. En tercer lugar, que lo que tiene que emanar de todo eso y que le hace falta al país son esos escenarios de confianza que salen, que son el fruto del debate, de la deliberación, del respeto de la opinión del otro, aún frente a ideas que tradicionalmente han sido contrapuestas y que por supuesto no nos tienen por qué llevar a que aquí no hay definitivamente nada más que hacer. En cuarto lugar, que hay que desarmar la palabra y rechazar la violencia. Al fin y al cabo, desde Cerrito, aquí lo que se ha proclamado es un gran pacto por la vida, por la defensa de la vida, ahora añadido por la defensa del bienestar en estas épocas de limitaciones y de crisis sanitaria, económica, social y seguramente política. En quinto lugar, que al ser escuchados y al escuchar, estamos simplemente resaltando la dignidad de la vida humana y el respeto por el otro, que es lo que nos ha faltado en tantos escenarios y que es un déficit que tenemos que reparar. En sexto lugar, ya lo mencionaba, que esta cumbre yo la veo desde dos ángulos. En primer lugar, desde un activo que hoy entregamos y esperamos que sea apropiado por todos los líderes en este espíritu de convivencia y en este espíritu de armonía que ha gobernado las cinco cumbres y la extraordinaria que se realizó el año pasado y que esto eche raíces, que esto se consolide institucionalmente y eso queda por supuesto en sus manos. Y desde otro punto de vista, el legado de un proceso que ha pasado de ser la reunión tradicional donde se dan las disputas entre unos y otros en la lógica del amigo-enemigo y hemos logrado, repito, consolidar, edificar, darle cimiento a un gran consenso sobre muchos temas. De tal manera que entenderse, actuar, proponer y quedar con la convicción que esa es la forma de construir el futuro del país viene de la mano de lo que ha concluido esta cumbre. Estoy convencido que es la hora de los consensos, es la hora de los acuerdos, es la hora de la convergencia, es la hora de los pactos porque todo ello es posible si se sigue con el espíritu que ha marcado esta mesa y esta cumbre de diálogo social. Al fin y al cabo, y fíjense ustedes, no solo el diagnóstico en Colombia o en América Latina, hay una gran fractura de las sociedades en este momento en todo sentido, una fractura que ha puesto serias amenazas sobre la democracia, pero la única alternativa sigue siendo una mesa como la que ustedes han venido protagonizando durante los últimos dos años. en mi caso particular y quiero contarles una experiencia de ayer de un balance de los 30 años de la constitución con 10 constituyentes, ese espíritu del 91 hay que tratar de rescatarlo y lo digo no porque nosotros en ese momento como estudiantes hay otros que nos han relevado y que están en esta mesa también pudimos ser de alguna manera los catalizadores de ese proceso pero esa lucha que arrancó en el 91 por la justicia por la ética pública por la defensa de los derechos y por todo aquello que llegó a configurar ese gran consenso que fue un consenso político un consenso ciudadano un consenso social y que marcó creo yo el consenso más importante que se ha dado en la historia reciente de Colombia hay que tratar de rescatarlo un consenso que no fue el resultado de una guerra de vencedores y vencidos porque como decía uno de los grandes escritores de este país en la guerra todos somos derrotados todos quedamos vencidos que no fue el resultado de ninguna imposición unilateral y eso es importante y con esto si concluyo porque al fin y al cabo todavía es posible construir en este país desde la unidad desde la consistencia eso es lo que ha demostrado esta mesa este es el gran orgullo que nos produce esta mesa desde el ministerio público desde la unidad desde la resiliencia y la vida es indiscutiblemente el diálogo lo que tenemos en común los aquí sentados y los que nos acompañan de manera virtual a quienes les expreso todo nuestro afecto y nuestra gratitud es precisamente más fuerte de lo que nos divide y en eso consiste el propósito fundamental de esta mesa en darle las fortalezas a lo que nos une y obviamente desechar todo aquello lo que nos separa esa fue nuestra consigna queridos jóvenes aquí presentes en esta mesa de nuestro movimiento estudiantil hace 30 años por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa este es el punto de llegada de un proceso en donde el ministerio público ha jugado un rol de facilitador creando el espacio pero es el punto de partida del compromiso de ustedes de las organizaciones sociales de los líderes empresariales que han jugado tan importante papel en toda esta construcción de un punto de convergencia para imaginarse un futuro distinto para este país muchísimas gracias y todos los éxitos en estas deliberaciones muchas gracias